Contándole una vez más lo que pasa en el mundo cuántico, miren, estoy en el hornero de Barranco porque estoy aquí esperando al equipo de Miami Beach, el día de hoy tengo una reunión con el Dr. José Verona ha estado en Punta Cana, ha estado en Miami, ha estado full el dog, pero el día de hoy tenemos una reunión con los promotores porque ya estamos a segundos, minutos, días de poder cerrar este fondo colectivo de 8 millones solo falta 2.5 millones y es muy probable que esta semana se cierre y de que tú pierdas la oportunidad de poder participar mientras esperamos que vengan los promotores y el Dr. José Verona, ¿sabes con quién me encontré aquí? ¿Quién vino antes? Ahora peruana, no, ni siquiera ahora peruana, vino antes, el gran Wittmer Hilario aquí está el gran Wittmer Hilario, el rey del ruleteo, el rey de las tarjetas de crédito recuerden que Wittmer Hilario es uno de los promotores oficiales de Miami Beach somos 10 promotores en total y recuerden que el proyecto Miami Beach no es nuestro no me pertenece a mí, cuántico, ni a Hilario, ni le pertenece a Nidia Rosales, ni a Dayar Rabanal ni a ninguno de los promotores, el director, el creador de este megaproyecto es el Dr. José Verona amigo del propietario de las 200 hectáreas en el casma en el departamento de Ancash son amigos y ellos son los que crearon el proyecto Miami Beach junto con otros profesionales, ingenieros, abogados y arquitectos han diseñado este megaproyecto 200 hectáreas de las cuales se va a avanzar primero 20 hectáreas y luego las otras dos partidas de 19-19 y por último la de 107 hectáreas que es la que tiene la icoteca por 12 millones y que ya está inscribida en requisitos públicos y que te la podemos pasar y la tengo publicada incluso en mis redes sociales y luego avanzaremos con el resto, son 800 hectáreas más estamos hablando de un megaproyecto, una megacuidad, una bahía VIP, exclusiva como nunca se ha visto antes en nuestro país va a ser una de las más importantes de las costas de Perú así que tú puedes ser parte de ello y recuerda que en julio vamos a tener una cena exclusiva con todos los inversionistas que han ayudado en este fondo colectivo y tú no puedes faltar en esa cena te vas a rodear de más de 500 inversionistas y se va a lanzar oficialmente el proyecto, la maqueta, el video y vas a poder comprar tu lote en preventa a 70 mil soles solo en preventa para los que sean inversionistas y estén en esa cena si tú no estás en esa cena no vas a poder comprar en preventa y luego saldrá al público en general a 150 mil soles lote de 200 metros cuadrados en esta bahía zona VIP así que estás a un pasito de poder perder esta gran oportunidad comunícate con la licenciada Sofía dándole clic al enlace que se encuentra debajo de este video o entra a mi perfil y entra a la comunidad del cuántico en Telegram y Whatsapp que siempre estoy publicando todas las novedades o pídeme por ahí los contactos para que no te pierdas esta gran oportunidad y recuerda que también puedes usar métodos cuánticos puedes usar criptomonedas para poder participar mínimo 4 mil soles, mil dólares para arriba inviertes en soles, ganas en soles inviertes en dólares, ganas en dólares y también puedes usar el saldo de tus tarjetas de crédito a cero intereses, cero comisiones durante estos 12 meses usando los sistemas de alta gama que yo te voy a enseñar incluso vas a ir a un full day para que aprendas cómo funcionan estos sistemas recuerda los 4 bancos más importantes no importa la tarjeta Visa, Master, American Express no importa la categoría clásica, oro, platino, Signature Black, Be Free, Smart da igual, no interesa vamos a usar sistemas de alta gama como Quanticash y Mr. Cash que te permiten convertir ese saldo de las tarjetas en efectivo y lo puedas invertir en este megaproyecto que no tiene riesgo porque hay una hipoteca sábana que cubre esta operación no importa si no se hace el proyecto tu dinero está asegurado porque esta hipoteca es por 12 millones de soles así que ¿qué estás esperando para ser parte antes de que te pierdas esta gran oportunidad? mira mis videos en mis redes porque estaré publicando los pormenores de esta reunión ponte las pilas mi crack